Conforme lo ha planteado el fiscal de Estado, el gobierno de la provincia de Jujuy garantiza absolutamente el derecho a protesta. Está ofreciéndoles a quienes están llevando adelante el acampe la posibilidad de llevar la protesta en las playas de la 19 de abril. Se ha trabajado para liberar esa zona, permitir que lo hagan en ese lugar. De esta manera no entorpecer el normal desenvolvimiento de todos los otros jujeños que necesitan trabajar, como son todos los comerciantes de la zona que ya han planteado la necesidad de poder llevar adelante sus tareas. Es gente que trabaja, necesita conservar sus trabajos, como así también de todos los ciudadanos jujeños que necesitan transitar por las calles de Jujuy. Por lo tanto, le estamos ofreciendo para garantizar nuevamente, repito esto en nombre del gobierno de la provincia de Jujuy, del señor gobernador, para garantizar el derecho que tiene todo ciudadano de ejercer la protesta, las playas de la 19 de abril. Se ha dispuesto la puesta de baños químicos en el lugar, se va a garantizar que puedan llevar adelante la protesta y el acampe ahí, protegiendo como se lo viene haciendo hasta acá. Y en este sentido, solicitamos que se proceda al desalojo inmediato de los espacios públicos, de las arterias de circulación, a lo efecto de poder garantizar el libre desenvolvimiento de toda la sociedad jujeña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!